La borrascana ha hecho que Galicia pase una noche de pesadillas. Las rachas de viento de hasta 140 kilómetros por hora han dejado esta estampa. Las carreteras llenas de accidentes. Las aceras convertidas en ríos. Los árboles arrancados. Hay bastantes incidencias, hemos tenido problemas de árboles cortando la autovía. Ahora estamos con esta balsa de agua. Ya se han atendido más de 500 incidencias, entre ellas casas inundadas o calles cortadas por derrumbes. Una fachada que se desploma en plena calle y amenaza además con el desprendimiento de parte del edificio. En Arteiso, el techo de una nave industrial ha golpeado esta casa y en la ría de Digo ha suspendido el tráfico marítimo porque se han registrado olas de hasta 6 metros de altura. Las previsiones no son mejores para hoy. La alerta naranja se mantiene en toda la costa gallega, pero además las temperaturas seguirán bajando. Y se espera que en Lugo y Ourense la acumulación de nieve supere los 5 metros de altura.